Ese vacío que solo tú llenas Mi alma sin ti se desespera Llévame donde tú estás Bajo tu gracia yo quiero estar Si no estás no resisto, no Tú me das nueva fuerza, Dios En ti nada me falta Tu amor nunca falla Si no estás no resisto, no Tú me das nueva fuerza, Dios En ti nada me falta Tu amor nunca falla Vivía la vida loca, salta que salta De perdido en mi pecho tenía una pancarta Mi estilo de vida era violento como en Esparta Pero estaba en coma hasta que me diste de alta Lo más brutal es que ahora, nada me falta Cambiaste mi corazón y sanaste mi alma Ya no vivo en la tormenta, tú me regalas calma Y me diste este talento pa' que nuevas compartas Ya no vivo tranquilo en paz, en paz Tú estás conmigo y ya nada me falta Y es que tu amor me hace sentir vivo Y ahora vivo tranquilo en paz, en paz, en paz Tú estás conmigo y ya nada me falta Y es que tu amor me hace sentir vivo Si no estás no resisto, no Tú me das nueva fuerza, Dios En ti nada me falta Tu amor nunca falla Si no estás no resisto, no Tú me das nueva fuerza, Dios En ti nada me falta Tu amor nunca falla Andaba a mi manera sin rumbo Todo lo que tenía se derrumbó Por llevarme la mentira del mundo Pero ya no, pero ya no En la discoteca janteando Pero tú me estabas llamando Yo pensaba que estabas ganando Y me di cuenta que sin ti yo no pude ser En el desierto me diste de beber Solo tu agua sació la sed Pese a que el mundo nunca llenó, nunca llenó Y ahora vivo tranquilo en paz, en paz Porque tú estás conmigo Y ya nada me falta Y es que tu amor me hace sentir vivo Y ahora vivo tranquilo en paz, en paz Tú estás conmigo Y ya nada me falta Y es que tu amor me hace sentir vivo Si no estás no resisto, no Tú me das nueva fuerza, Dios En ti nada me falta Tu amor nunca falla Si no estás no resisto, no Tú me das nueva fuerza, Dios En ti nada me falta Tu amor nunca falla Yo, Manel Montes Who's that? El Mikey A Mikey A, ya tú sabes, papi Gracias, papá, porque contigo ahora me hace falta Soprano Ultra B Manel Montes Si no estás no resisto, no Tú me das nueva fuerza, Dios Tu amor nunca falla Si no estás no resisto, no